TARDE, TARDE, SIEMPRE TARDE Momentito, momentito, momento Me parece que están llegando tarde Ah, guay, otra vez el Ludo Dinámico Vamos a hacer una cosa ¿Ustedes prestan atención a la clase? Yo después les voy a preparar un par de preguntas Me van a tener que contar todo Y ahí, vemos luego Chicos, hazme levanten ¿Qué pasa al poner la geografía? Disculpan, ahora no podemos cubrirnos con la preceptora ¿Cómo que no? No, chicos, pero... ¡Hanlo por! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!